Hola a todos y bienvenidos al reality de moda 2019, el reality de moda del eje cafetero y norte del valle que reúne a los nuevos diseñadores de la región para competir durante 24 horas en confección. Bueno, queremos agradecerles a las universidades que nos están apoyando como siempre, la Universidad Autónoma de Manzales, Sede del Orden, SENA, que es nuestra oficina, y la Fundación Universitaria de Raya Lima. Queremos agradecerles enormemente por esta alianza que para nosotros nos hemos encontrado. El orden del día es el siguiente. Para un saludo, la doctora Nicomar Margonados, que es de la Universidad Autónoma de Manzales, la doctora Lorenza Martínez, que era subdirectora y en ese momento está encargada como profesora ejecutiva de la Pana de las Comerciaciones Geográficas. Posteriormente, uno de los chicos de la Universidad Autónoma de Manzales, como profesora de la Fundación Universitaria de la Argentina, va a dar una explicación de la metodología como espacios porque vamos a hacer transmisión en río, entonces ellos les van a explicar, como para que ustedes estén en cuenta, unos puntos de referencia. Y posteriormente interviene la diseñadora y profesora Margarita Ríos, que es de la Universidad Autónoma de Manzales y es la encargada de presentarnos como todo el enfoque, la presentación y la temática y los requisitos que hemos de tener en cuenta durante estas 24 horas. Muchas gracias. Doctora Cristina. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es un trabajo muy gracioso de selección. Creemos que tenemos a los mejores aquí convirtiendo en el día de hoy. Esperamos que esta jornada sea agradable, sea una buena experiencia para ustedes y que traten de manejarla, bajar el estrés. Traten de, si están muy estresados, respirar profundo y continuar porque es una jornada que se va volviendo difícil para ustedes. Lo más importante es que están contando con todo un equipo de trabajo, tanto del SENA como de la Fundación de la Ariadina, como de la Universidad Autónoma de Manzales, para apoyarlos en todo momento. Entonces todo este equipo va a estar acompañándolos durante el transcurso de esta jornada y esperamos encontrar propuestas maravillosas a partir del reto que les van a entregar, un reto que conjuga tanto el conocimiento como toda una destreza y una habilidad en el desarrollo de las propuestas indumentarias que van a realizar. Bienvenidos, muchas gracias. 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 Margarita. Margarita. Por favor, nos explica alguien de la Universidad de Comunicaciones del Proceso. Así. Bueno. ¿Aquí? Bueno, nosotros de aquí nos vamos a desplazar para el ambiente de manufactura textil y es importante que tengamos claras como las normas de seguridad y de convivencia. Ustedes, como tienen pues maletas y cosas, tenemos un espacio que yo ya pues cuando estemos arriba les voy a mostrar para que descarguen sus pertenencias, igual en el momento en que estén cansados, quieran pues con una pausa. Tenemos arriba también colchonetas. No podemos tomar alimentos dentro del ambiente, me refiero a las máquinas, ¿sí? O sea, nosotros vamos a disponer un espacio específicamente para eso, entonces les rogamos el favor que tengamos pues mucho cuidado con el tema del café, o sea, nada de alimentos, papitas o nada de eso sobre el taller. Y pues lo pueden hacer también afuera, obvio, sino que pues como ustedes van a estar trasnochando y realmente aquí hace mucho frío y pues últimamente tenemos pues como en invierno en contra, entonces pues la idea es que lo hagamos adentro, pero pues es lo imposible, no dentro de las máquinas o dentro del módulo que ustedes van a tener a disposición. Para las chicas que tienen el cabello suelto, preferiblemente que se lo recojan, si tienen anillos, pulseras, relojes, elementos muy grandes que les puedan de pronto ocasionar algún accidente, por favor se lo retiran. Ojalá que tengan zapatos cerrados, zapatos, que les permitan pues también trabajar, o sea, en comodidad, que no tengan tacones, porque pues igual ustedes van a estar en una jornada muy larga y lo ideal es que mañana a las diez de la mañana que empiece la presentación, pues ustedes pues van a estar muy agotados, pero que no sea porque ustedes mismos también se están ocasionando por la misma ropa y por los elementos que estén cortando innecesariamente. ¿Qué otra cosa se me escapa? No, ah bueno, el tema de los baños, en el ambiente al fondo del corredor también les mostraré, están los baños para los chicos, para las chicas, vamos a tener afuera por el corredor, una estación de café, y pues en el momento que ustedes necesiten hidratación o tomar algo, comer algo, pues igual lo pueden hacer, porque pues están, digamos que en el tiempo de ustedes, pero pues tampoco exageren porque la idea es que pues culmine satisfactoriamente todo el reto. ¿Listo? Entonces cualquier cosa, ya saben, mi nombre es Ángela y ahorita nos vemos listos. Y muchos éxitos. Gracias. En el tema de alimentación, el equipo pues organizado de aliados, con el apoyo del supermercado MercaMás, que es una empresa muy importante en el Concierto de Dos Quebrados, nos han apoyado pues con alimentación de SNAP, para que ustedes durante la jornada, se van a ver unos horarios para alimentación del refrigerio, o sea, pero va a haber una mesita dispuesta para que tomen café, para que tomen papitas, salchichas, me canto para que lo puedan hacer también. ¿Listo? O sea, los vamos a tener muy limados y muy cuidadosos también para que quieran contemplados. Les voy a contar un poquito. En el año 2012, Cámara de Comercios Dos Quebradas, Universidad Autónoma de Barizales, la Universidad de la Arendina, el Senado de Dos Quebradas, nos Entonces, nos reunimos a pensar una estrategia que nos permitiera promover y estimular el talento del diseñador de moda de la región. Y en esa estrategia lo que se nos ocurrió fue hacer un reality, un concurso que reuniera a 10 talentosos jóvenes de la región durante 20 horas en una competencia de diseño. Y que mostraran al día siguiente esos productos y que luego tuvieran esa vitrina en eje moda, ¿cierto? Con la única intención de verdad de mostrarle al país y de mostrarle a la región que nosotros tenemos talentosísimos diseñadores de moda. Y ya hoy ustedes hacen parte de la octava versión de este reality, ¿cierto? Para nosotros es un hijito, un hijo muy querido, que cada vez que llega esta fecha, cada vez que llega este genio, nosotros somos felices, somos a la expectativa, ¿con qué nos van a sorprender, nos vamos a salir? Y es muy rico encontrarnos con estos 10 talentosos diseñadores cada año que nos sorprenden con todo lo que pueden hacer. Ustedes son 10 ganadores ya, porque aquí se inscribieron muchos diseñadores y escogemos 10. Los 10 mejores portafolios que nos enviaron. Entonces, felicitaciones, ya son ganadores. Y mañana, bueno, nos vamos a sorprender mucho con lo que ustedes nos van a presentar. Lo que vamos a hacer ahora es términos y condiciones que hay que firmarlas, los vamos a leer todos en conjunto para que nos quede absolutamente claro de qué se trata eso. Les presento el reto y a trabajar, manos a la obra, ¿cierto? Empezamos 2 de la tarde y nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? El que terminó a las 12 de la noche, genial, se puede acostar a dormir, igual a las 9 de la mañana le llega a su modelo y le prueban, ¿cierto? Los demás, derechito. Disfruten esta experiencia. Van a tener momentos en los que se van a enloquecer, en los que van a estar estresados, en los que van a llegar a lo que se hace, todo es parte del proceso. Pero después, cuando ustedes puedan recordar esto, se van a dar cuenta que no todo el mundo puede contar algo así. Entonces, disfruten la noche. ¿Nos vamos llamando, listo? El orden es orden alfabético, aquí no hay absolutamente nada. Ok. Es en el orden en que se fueron escribiendo y bueno, y que también fueron seleccionados, y este mismo orden entonces los vamos a utilizar hoy para llamar a cada uno. Este mismo orden va a ser el de la sustentación mañana, y este mismo orden va a ser el de salida de la pasarela. Listo. Entonces acá me la voy entregando y ya leemos las condiciones. Yo quiero ampliar un poco lo que Margarita dijo, que me parece muy importante. O sea, aprovechen esta paz, disfruten esta experiencia. Esto es un nuevo sistema y no se pone. Pero acá no es tanto, como decía ella, llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, y ya es un hijito, como ella dijo, de tener mucho cariño. No es tanto si el SENA es el mejor o si la autónoma es el mejor. No. Esto es un espacio de telecaje, de amistad, donde durante la noche nos reímos, disfrutamos, y entre ustedes lloran y se ayudan y se pueden ayudar. O sea, aquí se empiezan a establecer, o sea, contactos, lazos de amistad, todos aprovechen y escuchen esta experiencia. Luis Alejandro Rojas Pineda. Ángelo Madrigal. Ariadna Álvarez. Camilo Serna Marulanda. Daniela Caicedo. Isabela Atena Pelayo. Joan Sáenz, Ana Fernanda Cuervo. Luis Sáenz, Ana Fernanda Cuervo. Manuela Restrejo-Germas. Y el mundo de la Universidad de Cácero. Datos de concursante. Ahí ponen sobre completo, un cédula. Los siguientes términos y conmaciones, que regalaron su participación en el Real Inquisicente de Nueva York 2019. Al momento final, el presente documento se acepta ser concursante del Real Inquisicente de Nueva York 2019. Sobre el concursante, uno, al inscribirse acepta haber leído, conocer y entender la metodología del concurso descrita y colgada en la página de la Cámara de Comercio, los quebrados. Dos, el concursante manifiesta haber nacido en el eje cafetero y o estar estudiando o haber estudiado en la institución técnica, tecnológica o universitaria en el cafetero. Tres, el concursante informa tener formación profesional, tecnológica o técnica en áreas del diseño de moda, patronaje, corte y confección. El concursante acepta que será firmado y fotografiado durante el tiempo que dura la competencia, en las presentaciones del jurado y durante la feria Eje Moda 2019 y se hace responsable por lo que pueda hacer o decir durante el tiempo de la grabación. El concursante autoriza al comité organizador del reality en forma absolutamente gratuita hacer uso de su nombre e imagen con el objetivo de anunciar, publicitar, promocionar y transmitir en cualquier medio de comunicación el reality de diseño en moda. El concursante acepta participar de manera individual, no estar acompañado por amigos, colegas, familiares u otras personas. El concursante se compromete a no hacer uso de computadores, portátiles o herramientas tecnológicas como celulares u otros que le permitan acceso a internet, imágenes, revistas, etc. durante la competencia. El concursante hará uso de sus conocimientos previos y la información que la organización del reality de diseño en moda le entregue ese día para el desarrollo de su propuesta. Nosotros no les retiramos los celulares, pero por favor no los utilicen. Si ustedes en algún momento necesitan comunicarse con su casa, deben salir, hacer la llamada y regresar. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos evitar? Que ustedes no busquen información en internet y se ponen, cierto, es su talento, ustedes que saben, o sea, sus conocimientos previos y cómo con ellos van a llegar a su propuesta de diseño. Si el concursante llegara a realizar algún tipo de acto fraudulento con la intención de ganar el concurso será inmediatamente descalificado. El concursante acepta y garantiza que tanto los diseños expuestos en su portafolio como el diseño que realiza durante la competencia es de su autoría y que en ningún momento sus propuestas afectan derechos de autor. Los costos de desplazamiento, alojamiento, alimentación y otros gastos personales en los cuales incurra el concursante durante el tiempo de la realización del reality y de la feria de GEMODA, corren por su cuenta y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el Comité Organizador del reality y de GEMODA compensará, reembolsará y o pagará ninguno de los gastos anteriormente descritos. Sobre el Comité Organizador. El Comité Organizador del reality y de GEMODA se compromete a usar el nombre e imágenes del participante apropiadamente sin incurrir en hechos que atenten o perjudiquen el buen nombre e imágenes del concursal. El Comité Organizador del reality y de GEMODA se hace responsable en calidad y anfitrior de la atención del concursante durante las 20 horas que dura la competencia. El Comité Organizador del reality y de GEMODA no se hace responsable por los objetos personales u otros objetos que el concursante decida llevar al lugar de la competencia. Así que hay que estar muy atentos a sus cositas, sepan claramente dónde las dejaron, no ríguen una cosa por un lado y otra por el otro que después se les pierden, no está presente de ellos. El Comité Organizador del reality y de GEMODA entrega al concursante materiales e insumos para la realización de la propuesta instrumentaria que le serán asignados aleatoriamente. El Comité Organizador del reality y de GEMODA asignó un espacio dotado con mami kit, mesa de corte, máquinas planas, clienteadores y otras herramientas para la realización de la propuesta instrumentaria durante la competencia. Los premios que toca el reality y de GEMODA solo serán entregados al ganador. El Comité Organizador del reality y de GEMODA asignó un espacio de descanso para el concursante. Al concursante les será asignado un modelo para prueba de vestuario y presentación ante cuidado. Por sorteo les asignamos los modelos. Ellos van a estar mañana aquí a las 9 de la mañana para que ustedes puedan hacer los ajustes finales. Hoy les toman medidas, mañana ya a las 9 de la mañana para que estén listos, para que miran cómo nos van a realizar, cuál va a ser el styling y después van a hacer la plaza. Ellos van a estar aquí antes de las 9 de la mañana. La propuesta instrumentaria diseñada y confeccionada por el concursante será propiedad del Comité Organizador del reality y de GEMODA. El concursante cede los derechos patrimoniales de la misma y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se le compensará, pagará o reembolsará dinero u otro tipo de pago por la propuesta instrumentaria. Sobre la evaluación. Las propuestas realizadas serán evaluadas por un jurado calificado o resignado por el Comité Organizador del reality y de GEMODA. Los criterios de evaluación para la elección del ganador del reality y de GEMODA 2019 son propuestas de diseño coherentes con el tema planteado. Conceptualización y argumentación de la propuesta. Creatividad y originalidad del diseño. Impacto visual. Calidad de la confección de la propuesta instrumentaria. Sobre los premios y los ganadores. Primer puesto, reconocimiento como nuevo creador de moda del eje cafetero año 2019. Estatua y GEMODA. Promoción en medios de comunicación de la región. Una página especial en el periódico de la Cámara de Conexión de Dos Quebradas. Invitado especial a uno de los programas del canal Telecafé. Maniquí detallado. Pasarela en GEMODA 2020. Apoyo con los insumos para la colección de la pasarela en GEMODA 2020. 660 mil pesos en efectivo. Participación como asistente en la Feria Colombia Moda 2019 en Medellín. Escarapela como visitante a la Feria Colombia de 2019 en 2020. Descuento del 60% en GEMODA 2020. El ganador debe enviar el cronograma de trabajo en los siete meses siguientes. Y el premio es personal e intransferible. El segundo y tercer puesto. Estatua y GEMODA. Participación en la misión Colombia Moda 2019 en Medellín. GEMODA. Instituto para el colectivo GEMODA 2020. Los 10 nuevos creadores seleccionados recibirán certificado de participación en la Realidad y Diseño y GEMODA. Si el ganador del Realidad y de Diseño 2019 renunciaría a su derecho a presentar la pasarela en GEMODA 2020. Se entiende que renuncia a todos los premios que otorga el concurso y en tal caso estos serán otorgados al diseñador que quede en segundo lugar y así sucesivamente se puede el caso. El premio no será sustituido en ningún caso y bajo ninguna circunstancia por dinero en efectivo y por cualquier otro bien. Otras consideraciones. El concursante conoce a ser pendiente de los criterios de evaluación que considerará el jurado para la elección del ganador. El comisario organizador del Realidad y se reserva el derecho a establecer, modificar, pronunciarse acerca de las situaciones o circunstancias que no se encuentran contenidas en el presente documento de términos y condiciones. Al firmar el presente documento, usted en calidad le da por su concursante, confirma, se conoce, entiende y acepta los términos y condiciones aquí contenidos. Declárate leído, entienda, acepta los términos y condiciones y se firman. Bienvenidos, bienvenidos a los presidenciales. Bienvenidos a los presidenciales. Bienvenidos a los presidenciales. Nosotros tenemos 10 modelos masculinos. Los modelos deben de ir mañana a las 7 de la mañana porque James Sopranaos, que es el estilista, va a ir a organizarlos acá y todo eso. Y a vuelta, va a pasar una conversación que James Sopranaos va a tener enfocado con los diseñadores. Los modelos se quedan sin un práctico ahora nomás, no se preocupe que me tienen que tener enfocado con ellos ahora. Pues si quieren. Pues si quieren. Pero a verles que ustedes vengan mañana a las 7 de la mañana junto al taller de confecciones que hace, les va a ser pues, el estaje pertinente. Entonces ya casi vamos a dar paso que sea para que ustedes pasen a nosotros. Bueno, antes de continuar con el contenido que Margarita va a realizar, nos va a dar un saludo y una persona muy especial también por él, por el reality, que es el doctor Frank G. Fitzgerald, que es un aliado nuestro y también es una persona que cree mucho en el contenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En nombre del Centro de Diseño Innovación Tecnológica de Ustedal, que es esta semana que está. Entonces, nada, a darle la bienvenida a la escena, en la que era más querida para todos los colombianos. Agradecerle a Lucy y a la Cámara de Comercio por tenernos en cuenta, por permitirnos apoyar el evento y participar en nuestros aprendices. Nada, es invitarlos a que se diviertan, a que se fuese la competencia, a que no entren en crisis y tomen el evento como usted. Entonces, la invitación es a que se diviertan sanamente, a que incluir toda esa creatividad que muy bien tienen adquirido. Y nada, bienvenido nuevamente. Estamos para servirles todo lo que necesiten. Vamos a tener instructores, vamos a tener un mecánico, vamos a tener la hermela. O sea, todo está dispuesto para que el evento se diviera. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Ahora sí vienen los... las imágenes de este reality como les contábamos ya tenemos siete versiones ustedes son de la octava y esperamos mañana poder tomar muchas fotografías así a sus productos con el impacto que seguramente nos van a generar sus propuestas ¿qué vamos a hacer? a partir de la arquitectura del cafetero ustedes conocen que conocen en sus municipios que conocen en sus ciudades que han ido a pasear los elementos arquitectónicos de nuestra región como tema o referente concepto a partir de allí ustedes que pueden retomar para que sea su tema de puede ser de estas señales o de algunas que ustedes ya tengan en su cabeza porque son los vecinos que conocen en donde han estado donde han vivido donde han paseado ¿cierto? teniendo este tema como referente diseñar una propuesta urbana y vanguardista ¿cierto? entonces urbana es ¿qué? urbana es ¿qué hace referencia y evolución a la ciudad? ¿cierto? pero en los estilos instrumentarios lo urbano es aquello que le permite a una persona estar muy cómodo y confortable para el ojetreo de la ciudad para el tránsito diario ¿cierto? y vanguardista pionero diferente ¿sí? el que lleva la parada el que rompe los esquemas el que rompe con estándares entonces combinando esos dos elementos con ustedes crean una propuesta instrumentaria que sea urbana y vanguardista a partir de la arquitectura del cafetero ¿sí? ¿para quién? para un hombre masculina la propuesta perfil de usuario y perfil de consumidor les vamos a dar ustedes están en libertad de crear esos perfiles ¿cierto? porque aquí es donde también nosotros vamos a entrar a entender cuál es su identidad o su estilo como diseñadora ¿a quién? ¿a qué tipo de hombre le quieren diseñar una propuesta urbana y vanguardista a partir de la arquitectura del cafetero ¿sí? y les vamos a dar hasta cuatro metros de teña tenemos varios tipos de índigo los que ustedes de acuerdo a lo que estén pensando que van a diseñar nos dicen necesitamos dos metros de este cincuenta centímetros de este un metro de esto los cuatro metros los quiebro de esto ¿cierto? ese es el máximo de teña con el que pueden encontrar y con el que van a trabajar ¿cierto? y les vamos a dar también unos últimos de confección como son los hilos como son las cremalleras como son trachos como son botones muchas otras cosas que ustedes pueden necesitar pinturas para que se vuelvan haciendo la idea de la luna que van a diseñar ¿ok? piensen que tienen 20 horas para ver esas propuestas ¿cierto? entonces si eres un vano y es vanguardista y que chévere volarnos aquí también es hay que terminar ¿cierto? entonces mañana a las 10 de la mañana sus modelos tienen que estar vestidos con las prendas terminadas ¿cierto? y ustedes lo van a sustentar ante un mural entonces piensen que lo que van a hacer tienen que mostrar su identidad tienen que obedecer al tema que les estamos mandando pero lo tienen que hacer en 20 horas ¿ok? o menos si los 20 ¿cierto? pero en 20 horas deben estar terminando entonces de una vez ya yo sé que su cabecita está por ahí volando volando les vamos a hacer el sorteo de de los modelos les voy a ir pasando estas imágenes mientras tanto para que ustedes vayan a hacer un saludo listo no, no se tiene que decir ustedes pueden decir lo que quieran hacer pero eso si no no se puede 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 porque finalmente no se puede no se puede no se puede no se puede es cuando se puede solo hay no se puede no se puede la pro ¿Más dudas? Listo, ya. Bueno, entonces. Juan Sebastián Echavira Vélez. ¿Que pase al frente? Sí, es el modelo de Ruth. ¿Que pase al frente? Eso, ¿cómo es? Echavira Vélez. Echavira Vélez de Andro Morales. El de Manuel. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Andrés Bonilla Rave. El de Juan Sebastián Marlanda. Juan Pablo Díaz Díaz. Echavira Vélez. Juan Pablo Díaz, el de Isabel Lapeña. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Daniela Caicero. Daniela Caicero. Echavira Vélez. Echavira Vélez. Un mensaje en el WhatsApp. 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 Un mensaje en el WhatsApp.